Hola, mi nombre es Camila Olivares y hoy día les voy a presentar productos naturales de aseo personal. Comencemos. Les quería comentar algo primero. Nosotros los seres humanos hemos visto cambios climáticos que está sufriendo nuestro planeta Tierra. En el agua, en el aire, en el suelo, etc. Por eso es importante reciclar aquellos productos que son ecológicos o sostenibles. Pero siempre hay un paso que dar. Yo averigué en algunas fuentes de internet cómo podemos reducir nuestra contaminación. Y encontré un movimiento o un estilo de vida llamado Zero Waze que significa cero residuos. Esta es una forma de vivir para evitar la máxima generación de residuos que generamos. Se basa en prácticas, consejos o hábitos que incluimos en nuestro día a día. Una de las mayores activistas que comenzó con este movimiento es Bea Johnson, que es autora del blog Zero Waze Home, que sus contenidos son hábitos, consumos o prácticas para reducir la basura. Y es de nacionalidad francesa, pero se estableció en California. Desde el 2008, ella y sus hijos han llevado este estilo de vida y han generado una mínima cantidad de basura dentro de un año. Puede creer que agregó de las tres R's que son reducir, reciclar y reutilizar a cinco. Agregó rechazar, que se da la referencia de rechazar aquellos productos que están envasados con plástico, aluminio o eté. Y aumentó pudrir, que se da la referencia de compostar aquellos desechos orgánicos que tenemos en casa. Por ejemplo, una cáscara de huevo, cáscara de naranja, cáscara de plátanos, etés. Para que estos desechos orgánicos puedan incorporarse o estar de nuevo en la tierra. Es un impacto muy grande para nosotros y para nuestra tierra, ya que se está contaminando de muchos residuos que nosotros generamos cada día. Por eso le traigo dos productos naturales muy fáciles de hacer en casa, con ingredientes muy fáciles de conseguir. Uno es un desodorante natural y otro es una pasta natural. Usaremos milcaronato de sodio, ya que es un antiséptico natural. También añadiremos almidón de maíz, ya que es un buen fichador natural. Y lo revuelvemos muy bien. A continuación, agregaremos aceite de coco. Muy bien. Tiene que quedar como la siguiente imagen. Por último, añadiremos aceites esenciales, la cual le van a dar olor a nuestro desodorante. Y finalmente lo agregamos en un recipiente de vidrio. ¡Y listo! Agregaremos milcaronato de sodio. También agregaremos este bella, que es un endulzante natural. Cuatro cucharitas. Alimenta picada, ya que le dará frescor a nuestro aliento. Agregaremos aceite de coco. Lo revuelvemos muy bien. Agregaremos en nuestro frasco de vidrio. ¡Y listo! Como pudieron ver durante el video, es muy fácil hacer tus productos naturales en casa. Y por eso te invito a que puedas practicar este estilo de vida, ya que será muy efectivo para ti. Y nos ayudarás a que nuestro planeta ya no se contamine tanto. Recuerda que este estilo es un progreso, donde tú poco a poco te vas a ir acostumbrando a tus hábitos. Por eso, este mes me puse la propuesta de reducir mis residuos.